Cuando las calles por asalto La Metro Golden Major presenta A lo Furioso Con la producción musical de Bo Dawson Smoke Se soltaron los leones Oye, se te fueron los leones mamabicho Deja que tus cantantes despierten del sueño que le tienes Que dream thing game 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!